Voy a contar aquí la leyenda feliz de un potro corralero De enorme corazón, corredor el mejor del rodeo chileno De su ímpetu y su sangre, de su fuerza y pasión, los guasos bien supieron Y solo al verlo entrar, las medias lunas ya, con orgullo lo aplaudieron Por las casas del parque, a Firpo lo acunaron, los ríos y los lagos El frío del invierno, latidos de la tierra, que escarbando buscaba Imponentes volcanes, de las cumbres nevadas La fuerza de los robles, el vuelo de bandurrias, perfume de los magis Y el cantar de la lluvia, y el cariño del muazo, que a Firpo susurraba Que el rodeo chileno, el todo esperaba ¡Gracias! 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 Gracias.